Música Cristo es mi mejor amigo Nunca me ha defraudado Nunca me ha desamparado Él siempre está conmigo Me libro de la muerte Perdono mis pecados Cuando yo estaba perdida Él me extendió su mano Me hallaba en tinieblas Pagaba en el error Mas vino Jesucristo Su mano me extendió Me lavo con su sangre Mis heridas las sanó Y todos mis pecados Él me los perdonó Gloria y alabanza Padre Celestial Música Pagaba en el error Mas vino Jesucristo Su mano me extendió Su mano me extendió Me lavo con su sangre Mis heridas las sanó Mis heridas las sanó Y todos mis pecados Y todos mis pecados Él me los perdonó Él me los perdonó No